Bueno, que empecemos ya. Listo. Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de lo que va a ser dinámica del cuerpo rígido y cómo se van comportando este tipo de movimiento. Listo. Quiero saber si me escuchan bien. Listo. Gracias, Wendy. Entonces vamos a empezar como lo que va a ser el momento angular en cuerpos rígidos. Entonces sabemos que el momento angular lo estemos dando en la asesoría pasada, que era prácticamente la masa por la velocidad, ¿cierto? Listo. El movimiento de los cuerpos, cuando cambian de dirección, sabemos que se va a hacer una letra L. Vamos a decir que vamos a hablar del momento angular. Cuando vamos a hablar del momento angular, lo vamos a representar con una letra L. Y esto va a ser igual al producto cruz del radio por el momento. Listo. Entonces la dirección de esto siempre va a ser perpendicular al plano que forman con los vectores. Entonces prácticamente el momento angular de una partícula va a ser igual a que, dijimos que iba a ser r cruz p, pero esto se puede ver como la masa por el radio por el producto cruz de la velocidad. Listo. Lo podemos hacer. Esto se puede sacar calculando lo que es el determinante. No sé si ya lo vieron. Lo podemos hacer. Que podría ser de esta manera. Entonces decimos que el momento angular en cuerpos rígidos, que en una de esas una dirección, va a ser igual a que en una dirección I, una dirección J y en una dirección K. Y vamos a tener X, Y y Z. Camilo, esto queda grabado en un link que está montado en Facebook de la página de Bienestar de Ingeniería. O si hago algo al final del taller, te puedo pasar el link por si queda grabado ahí. Listo. Entonces vamos a tener un movimiento angular en X. movimiento angular en Y, movimiento angular en Z. A este le vamos a sacar el determinante y de ahí también podemos decir que va a ser el momento angular. Listo. Entonces R cruz P, entonces vamos a decir que este R cruz P va a ser igual a una posición en X. por esta alfita, aquí en Y, menos Y en la posición de X, en la dirección de K. Esto es como que lo estamos repasando por encimita. Listo. La magnitud y la dirección la vamos a sacar con el seno, lo que quiere decir que el momento angular se puede decir que va a ser igual a que al radio, o el momento lineal por un seno de teta. Y esto es igual al radio, por la masa, por la velocidad, por el seno de teta. Listo. Sabemos que también podemos, o sea, esto es una forma de obtener la dirección haciendo el, sacando el determinante, pero también hay otra forma que es más sencilla, que es con la dirección, con la regla de la mano derecha. Entonces, siempre ya sabemos que la muñeca va en el observador, la palma en nuestra mano, en dirección de la posición de la partícula, y los dedos giran en dirección del movimiento lineal, o sea, se cierra la mano hacia donde se cierra la mano y hacia donde queda el dedo pulgar. Esa sería la dirección y el sentido de nuestra partícula. Listo. Entonces, vamos a hacer aquí un recuento. Podemos tener, para un movimiento lineal, podemos decir, vamos a hacer aquí una lineecita, vamos a decir que vamos a tener una posición aquí, la vamos a llamar R. ¿Cierto? Pero también vamos a tener un momento lineal. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el momento angular? Sería cero. Aquí el producto cruz de esto, de R, porque esto va a ser R, y mi momento angular aquí, mi momento lineal, R cruz P, esto va a ser igual a cero. Cuando el observador está sobre la trayectoria, por decirlo de esta manera, vamos a tener aquí esto, otra línea, por decirlo aquí, vamos a hacer nuestro R, aquí nuestro vector del momento lineal, aquí ya lo que va a pasar con el momento angular, es que va a ser diferente de cero. Aquí ya va a ser diferente de cero. Listo. ¿Qué más se puede hablar de la conservación del momento angular? Se puede decir que el momento angular de cada partícula del sistema por interacciones, pero el total no cambia. O sea, las partículas pueden interactuar entre sí, pero la conservación del momento angular no va a cambiar. Entonces, esto era como un recuento de lo que se vio en la asesoría pasada, y ya vamos a entrar a lo que es el cuerpo rígido. Voy a eliminar lo que va a estar aquí en el tablero. Y vamos a empezar con lo que es el cuerpo rígido. Entonces, el cuerpo rígido es una partícula de estudio que va a tener un nuevo movimiento. Este movimiento será rotacional, que es cuando cambia la orientación del objeto de estudio, y por ello se debe crear el modelo de cuerpo para analizar tal movimiento. Entonces, para analizar el movimiento de rotación, debemos definir los ejes de rotación, es muy importante, y también el eje de rotación, que son líneas o puntos con respecto a los cuerpos rígidos. No sé si ya vieron lo que es el teorema de Steiner, que también es muy importante en esta parte. Entonces, el momento angular para un cuerpo rígido, no sé si tengan la formulita, se las voy a dar, que es una L mayúscula, vector dirección, que este va a ser el momento angular, la rapidez de la partícula, que va a ser una rapidez angular, por el momento de inercia. Sí. El momento de inercia es como la masa rotacional que va a tener el cuerpo rígido, y el momento de inercia se define, es esta I grande, esta I mayúscula, que va a ser igual a K, a una K, que esa K va a ser un radio de giro por la masa. O sea, ver estas formulitas rápido para entrar a lo que van a ser los ejercicios listos. Y el teorema de Steiner también tiene que ver con esta I, que sería, el teorema de Steiner viene siendo otra I, que va a ser igual a que al momento angular del centro de masa, más la masa por la distancia. Este sería el teorema de Steiner. Listo, entonces para cada cuerpo hay como definido un momento angular del centro de masa. No sé si conocen la tablita o la tienen. Entonces, no siendo más, yo creo que podemos entrar a lo que van a ser los ejercicios. ¿Alguien ya vio traslación pura? Entonces, traslación pura es para estudiar el movimiento de los cuerpos rígidos y se utiliza con la fórmula que conocimos siempre, que la suma la fuerza neta, va a ser igual a la masa por la aceleración y la rotación pura es cuando el cuerpo rígido se mueve con respecto al eje principal cambiando su orientación. Listo. Entonces, hagamos unos ejercicios que yo les tenía preparados para hoy. Y ya, les voy a compartir la pantalla donde los tengo propuestos y los miramos. me van a decir si lo están viendo. Entonces, el primer ejercicio es este, dice, una piedra de afilar, lo están viendo todos. Listo. Dice, una piedra de afilar en forma de disco sólido con 0.520 metros de diámetro y masa de 50 kilogramos gira a 850 revoluciones sobre minuto. Usted presiona un hacha contra el borde de la piedra con una fuerza normal de 160 newtons y la piedra se detiene en 7.50 segundos. Calcule el coeficiente de fricción entre el hacha y la piedra ignorando la fricción de los cajinetes. Los cajinetes yo creo que vendrían siendo estas partes de acá. Entonces, vamos a hacerlo. Lo voy a pasar a pain. Copiar. A ver. y aquí pegar. Esto que me fue buenísimo. Voy a compartirles el pain acá. ¿Dónde está? Listo. Ahí les estoy compartiendo el pain. Entonces, dice, lo primero que vamos a hacer es como hacer nuestro diagrama de cuerpo libre para sacar nuestras sumatorias de fuerzas o la ecuación de movimiento rotacional. Listo. Entonces, sabemos que es un circulito, pues, a ver si vuelvo a pegar esta imagen aquí. Copiar. Aquí la pegamos. Listo. Entonces, vamos a hacer aquí nuestro diagrama de cuerpo libre y vamos a dibujar las fuerzas que vamos a tener ahí. Listo. Entonces, nos dice que está ejerciendo una fuerza de 160 newtons que va a ser nuestra fuerza normal contra la piedra. Este circulito que yo dibujé aquí es como esa piedra de afilar. Listo. ¿Hacia dónde va el movimiento? Nos está diciendo que esa velocidad angular viene hacia acá, lo que quiere decir que cuando tenemos este movimiento hacia acá va a ser positivo hacia este lado. Listo. Entonces, ¿qué fuerza vamos a tener? Nos está haciendo una fuerza normal de este porque se cambió de color. No entiendo aquí qué me está pasando con este lápiz. va a tener aquí la fuerza normal que es la que nos está ejerciendo de 160 newtons. ¿Qué está pasando? Entre esta hacha y esta piedra de afiliar hay una fuerza de fricción y sabemos que la fuerza de fricción siempre va a ser contraria al movimiento o sea que saldría como de por aquí. Esta sería una fuerza de fricción. ¿Cierto? Si lo vemos aquí la vamos a tener en esta parte. Ahí tenemos la fuerza de fricción pero también vamos a tener una normal que nos va a ejercer ¿Quién? Que nos va a ejercer la piedra sobre el hacha. Vamos a tener otra fuerza normal y por último vamos a tener lo que es el peso. ¿Alguna duda? Hasta ahí está este diagrama de cuerpo libre. Aquí vamos a dibujar como mejor sabemos que tenemos el peso pero no se ven voy a poner un poquito más a ver si este se nos da el peso tenemos el peso la fuerza de fricción que sacamos ¿Cierto? La fuerza de fricción la fuerza que nos está ejerciendo este el hacha contra la piedra sería esa fuerza normal y tenemos aquí una normal que va a ser la normal del hacha ¿Cierto? Y sabemos que hacia este lado es positivo hacia acá es negativo y ya aquí podemos decir positivo rápido listo entonces las ecuaciones de movimiento rotacional es como una sumatoria de fuerzas igualado al momento de inercia por la aceleración angular en esta parte entonces las vamos a escribir aquí entonces vamos a decir que la ecuación de movimiento rotacional es igual a la sumatoria de la masa del centro de masa entonces eso lo tenemos que sacar desde el centro de masa de que las fuerzas que están actuando ahí en este caso solamente sería la fuerza de fricción listo o sea la masa por la fuerza de fricción igualado a que al momento de inercia al momento de inercia por alfa que va a ser nuestra velocidad angular pero nosotros que sabemos aquí que esto va a ser igual a que al radio por la fuerza cinética que cual es la fuerza cinética sabemos que es nu por la normal igualado a que al momento de inercia por alfa hasta ahí todo ha sido claro bueno supongamos que entonces nos está diciendo que tiene 850 revoluciones por minuto esto lo podemos pasar a una frecuencia para que nos dé revolución por minuto lo tenemos que pasar a revoluciones por segundo cierto entonces lo que hacemos es que esta frecuencia que tenemos aquí va a ser igual a que a 850 revoluciones por minuto sobre 60 que serían los segundos y revoluciones sobre minuto y esto lo vamos a dividir sobre 60 segundos para que nos dé revoluciones sobre segundos listo entonces esto nos da 14 16 revoluciones sobre segundo revoluciones sobre segundo listo entonces que podemos determinar aquí para sacar esa velocidad angular y poder hallar lo que nos está viendo el enunciado que es la fuerza de fricción sabemos que antes de que la hacha tocara la piedra este tenía el movimiento circular uniforme ya con eso podemos hallar una velocidad angular y al tener esa velocidad angular podemos hallar lo que va a ser la aceleración angular que sería el alfa y ya teniendo eso podemos despejar new y ya el resto todo lo tenemos listo entonces vamos a hacerlo entonces antes la piedra antes tenía el movimiento circular sabemos que la velocidad angular se puede hallar como 2pi sobre el periodo o 2pi sobre la frecuencia también y en este caso que tenemos la frecuencia ¿cierto? que nos quiere decir que esto sería igual a que a 2pi por 14,16 revoluciones sobre segundo revoluciones sobre segundo esto nos da 88,97 radianes sobre segundo en sí esto nos da 88 punto 97 radianes sobre segundo pero ¿esto qué es? esto sería la velocidad angular pero yo no necesito la velocidad angular sino necesito la aceleración angular entonces nosotros sabemos que la velocidad angular es igual a que a una velocidad angular inicial más alfa por un cambio en el tiempo pero esta ecuación no la podemos utilizar porque no tenemos este cambio en el tiempo entonces yo sé que hay una ecuación por allá que me relaciona esta aceleración angular con la velocidad angular que nos quiere decir que la aceleración angular es igual a que a la velocidad angular sobre sobre el periodo pero sería 88,97 y el periodo se definía como lo podemos calcular 2pi esto tiene que dar aquí 7.50 porque sería como 2pi sobre esos resultados que nos dio 2pi sobre 88.97 esperenme muchachos que aquí me confundí con algo porque si lo podemos hallar ¿qué nos está diciendo? yo vuelvo a leer algo aquí en el enunciado ah no ve mira que si lo tenemos dice que la piedra se detiene en 7.50 segundos entonces si tenemos ese cambio en el tiempo y aquí lo hallamos que sería 7.50 o sea aquí sería este cambio en el tiempo este alfa sería 88,97 radianes sobre segundo sobre 7.50 que nos están dando arriba que sería el tiempo en que se va a demorar esa piedrita en detenerse y esto nos da esto nos da ya les voy a hacer sería 88.97 sobre 7.50 11.86 esa sería nuestra velocidad angular radianes sobre segundo al cuadrado pero fíjense aquí cuando hablamos de un cambio en tiempo siempre sería final menos inicial esto nos queda positivo listo ya teniendo esto aquí ya podemos despejar nuestra fuerza de fricción que nos está pidiendo el enunciado la normal la tenemos porque esa normal es esta que nos está dando el enunciado que es 160 newtons también conocemos el radio de de esta de esta piedra si esa aceleración es negativa es correcto gracias juan diego porque estaría desacelerando el disco entonces vamos a mirar que va a pasar aquí el momento de inercia sería este momento inercial lo vamos a coger como para un disco y el momento de inercia para un disco es no lo recuerdo en este momento tengo que buscar la tablita para dárselos o alguien tiene ese momento de inercia que nos diga por favor momento inercia creo que es un medio creo que es un medio de la masa por el radio al cuadrado si no estoy mal si no estoy mal es eso si es un medio de la masa por el radio al cuadrado gracias listo entonces aquí nos va a quedar de la siguiente manera sería menos el radio por el coeficiente de fricción por la normal lo va a ser igual a que un medio de la masa por el radio al cuadrado y este aceleración angular entonces de esta forma nos va a quedar que este new o no lo hubiera reemplazado de una vez nos hubiera acá que new va a ser igual al momento de inercia que sería en medio de la masa por el radio al cuadrado por el radio al cuadrado por la aceleración angular sobre esto menos el radio por la normal pasa aquí a dividir listo entonces el ejercicio nos está dando la masa nos está diciendo que es 50 kilogramos la masa de esta partícula la aceleración angular es por aquí por esta sumatoria de fuerzas que hicimos respecto al centro de masa listo Isabel quien fue la que me escribió Isabel listo entonces aquí sería un medio de la masa la masa es 50 kilogramos por el radio el radio también nos lo estaban dando que cuánto era el radio nos están diciendo que es ah bueno nos están diciendo que es este el diámetro 0.55 520 metros entonces sería 0.520 sobre 2 esto sería la unidad de metros y la aceleración angular que nos dio que nos dio menos 11.86 radianes sobre segundo ah pero miren aquí una cosa este radio y este radio viene siendo el mismo este radio que está aquí con este radio de aquí o sea que este radio que está aquí se nos va con este y ya no nos queda al cuadrado listo entonces sobre la fuerza normal que era 160 y aquí ya nos daría un resultado y que ya se los voy a calcular o que alguien nos haga el favor y nos diga cuánto le da eso 0.520 sobre 2 menos 11.86 que nos dio la aceleración sobre menos 160 minutos esto nos da que new es 0.48 y ya solucionamos el ejercicio alguna duda hasta ahí seguimos con el otro el otro ya es ah bueno siempre recuerden que esta sumatoria de masas respecto al centro de masa se hace con las fuerzas que pasan en el centro de masa pues que hacen que este cuerpo nos esté girando listo por eso no tomamos en cuenta esta normal y el peso listo porque serían 0 si las hacemos esto sería 0 y no tiene sentido hacerlas allí entonces vamos a hacer otro ejercicio ya sería este opiar ya te lo muestro manuela míralo ahí listo listo vamos a hacer el otro ejercicio que les traía propuesto para hoy sería este ahí entonces dice un bloque de masa m de 5 kilogramos desliza sobre desliza por la superficie del plano inclinado mostrado en la figura 5.17 a el coeficiente de fricción entre el bloque y la superficie es new igual a 0.25 por la acción de la cuerda el volante macizo de masa m es igual a 20 kilogramos y de radio r igual a 0.2 metros gira alrededor de un eje fijo que pasa por c y la cuerda está enrollada alrededor de un pequeño saliente de radio r 0.1 metros desprecia la fricción entre el volante y el eje alrededor de la cuerda primero nos pide dibujar el diagrama de fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos escribir ecuaciones de movimiento para estos cuerpos y encontrar la tensión de la cuerda la aceleración angular del volante o sea de la polea y la aceleración del bloque listo vamos a empezar con este listo entonces vamos a hacer ese diagrama de cuerpo libre para cada uno entonces vamos a dibujar la polea aquí esto aquí como es que lo muevo listo aquí tenemos aquí la polea y dentro de esta polea que fuerza vamos a tener vamos a tener la tensión cierto esta tensión que viene aquí vamos a tener una tensión un peso que sale del centro de masa y la fuerza del eje o la fuerza normal del eje que siempre hay que tenerlo en cuenta la normal la vamos a llamar una normal prima y esta tensión para el ah bueno dibujémoslas aquí para este cubito que tenemos también vamos a tener lo que va a ser la normal el peso y una tensión y la fuerza de flexión también va a ser opuesta al movimiento listo entonces este bloquecito viene bajando lo que quiere decir que esta polea se está como desenrollando y viene de esta manera cuando viene de esta manera decimos que es positivo hacia acá listo vamos a sacar nuestras ecuaciones ecuaciones de movimiento que nos están pidiendo en el punto b en este caso serían una sumatoria de fuerzas o no mentiras hagámoslo una vez aquí una sumatoria de fuerzas para la polea entonces para la polea vamos a tener para la polea la polea color negro entonces tenemos la sumatoria del centro de masa que va a ser igual a que que solamente sería la tensión es la única cierto que no me está pasando por el centro de masa sería la tensión ¿por qué? por la dirección en este caso sería este radio que vemos aquí listo sería la tensión la fuerza de la tensión por la distancia que sería el radio igual a que como es una polea se puede decir también como un cilindro que sería un medio de la masa yo no la voy a llamar mayúscula para no tener vamos a decir que esta polea va a ser una masa m2 y la del bloque la vamos a llamar m1 para no confundir listo la masa m2 por ese radio en este caso sería este radio grande al cuadrado por la aceleración angular listo eso sería para la polea ya cuando vamos a hablar del bloque ya si tenemos que mirar nuestras sumatorias de fuerzas en el eje x y en el eje y listo porque sería como una partícula ya no se trataría como un cuerpo rígido vamos a escribir aquí abajito para el bloque que tendríamos vamos a decir que es positivo hacia arriba una sumatoria de fuerzas en y positivo hacia arriba y esto que quiere decir que es la normal menos la masa del bloque que llamamos bloque 1 la masa 1 por la gravedad porque esto vendría siendo el coseno el coseno de theta igualado a cero listo y hacemos nuestra sumatoria de fuerzas en el eje y en el eje x en el eje x positivo hacia este lado y que tenemos en el eje x solamente es el peso la fuerza de fricción y la tensión Listo sería la masa 1 por la gravedad por el seno de theta menos la tensión menos esa fuerza de fricción igual a que a la masa del bloque por la aceleración que va a tener el bloque que no va a ser la misma de la polea listo entonces ya tenemos que empezar a trabajar porque nos está preguntando la tensión la aceleración angular en este caso esta y la aceleración del bloque alguien tiene idea de cómo empezarlo a hacer tenemos aquí entonces vamos a numerar las ecuaciones para que no nos perdamos la ecuación 1 la ecuación 2 y vamos aquí en la ecuación 3 que fue la del eje x listo entonces vamos a decir bueno vamos a plantear nuestra ecuación de ligadura que en este caso sería para la aceleración del bloque miren que la aceleración del bloque va a depender de cómo se va a mover con este radio pequeñito que está aquí de r minúscula entonces vamos a decir la aceleración del bloque la ecuación de ligadura va a ser igual a que a s r minúscula por la aceleración que va a tener ella listo esto es muy importante hacer siempre esa ecuación de ligadura entonces podemos empezar a despejar aquí de la ecuación 2 podemos empezar a despejar lo que va a ser la normal y de 3 de aquí podemos despejar lo que es la tensión y ir trabajando listo entonces empecemos voy a tomar esto para empezar aquí a escribir entonces vamos a decir que de 2 de la ecuación 2 vamos a obtener lo que va a ser la normal la normal es igual a la masa la masa 1 que va a de la polea por la gravedad por este coseno de teta listo entonces vamos a llegar primero como la parte de la aceleración de esta cuenta de la polea o vamos a hallar la aceleración angular y luego que tengamos la aceleración angular podemos hallar la aceleración que va a obtener el bloque listo y después de la aceleración del bloque la tensión listo entonces vamos a decir que la ecuación 3 de la ecuación 3 que vamos a hacer que vamos a despejar la tensión en este caso la podemos poner hacia acá nos quedaría que la tensión va a ser igual a que a la masa a la masa es esta por la gravedad por el seno de teta menos la fuerza de fricción pero que es la fuerza de fricción sabemos que es new por la normal y que es la normal aquí la tenemos la masa 1 por la gravedad por el coseno de teta y esto que está aquí sumando lo mandaríamos aquí a restar cierto sería igual y sería menos la masa 1 por la aceleración del bloque listo hasta ahí vamos bien pero vamos a reemplazar de una vez esta aceleración del bloque que es la aceleración del bloque sabemos que es r por alfa entonces lo podemos reemplazar de una vez vamos aquí a seleccionar no volver a escribir esto aquí ay 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 con el presente seleccionar esta partecita como voy a copiar vamos a pegar aquí la masa 1 por ab que es la aceleración del bloque el radio por alfa el radio por alfa listo entonces esto sería la tensión después después de tener despejada esta tensión nos damos cuenta que la podemos reemplazar en nuestra ecuación 1 que sería en esta listo la vamos a reemplazar ahí la voy a llamar esta como un chulito y la vamos a decir que la ecuación chulito la vamos a poner en lo que va a ser nuestra ecuación 1 entonces nuestra ecuación 1 sería la tensión por el radio pero que es la tensión esto mismo para no copiarla de nuevo aquí la vamos a poner pero todo esto va a estar multiplicado ¿por qué? por lo que va a ser el radio listo vamos a ponerla aquí no sé si bueno no encerrémosla vamos a poner el radio igual a que a un medio de la masa al cuadrado de la masa por el radio al cuadrado que sería en este caso el radio grande por alfa listo entonces aquí ya todo está como en términos conocidos entonces vamos a ponerlo de una vez que sería la masa 1 por la gravedad por el seno de teta por el radio por el radio por el radio por la masa 1 por la gravedad por el radio por el coseno de teta menos la masa 1 menos la masa 1 por este radio al cuadrado porque es la misma r es el mismo radio por alfa igual a esto que tenemos aquí o en medio de la masa en este caso sería esta masa 2 ¿cierto? porque es la masa de la polea por el radio al cuadrado por alfa pero si vemos aquí podemos sacar bueno vamos a pasar esto que está restando lo podemos pasar aquí a sumar sacamos factor común alfa y luego voy a venir aquí a dividir listo lo voy a hacer de una vez para no escribir lo doble vez entonces ¿qué vamos a hacer? les vuelvo a decir esto que perdón esto que está aquí restando lo vamos a pasar aquí a sumar sacamos factor común alfa que es la aceleración angular y la despejamos listo entonces voy a proceder la masa 1 por la gravedad por el seno de teta ah bueno ah bueno pero mira que aquí también tenemos un factor común masa 1 por gravedad entonces aquí vemos que más fácil sacamos factor común masa por gravedad y que nos va a quedar que es el seno de teta ah bueno también el radio esto nos va a quedar que es el seno de teta menos nu por el coseno de teta sobre lo que va a ser aquí que es un medio de la masa 2 por el radio al cuadrado por ese radio al cuadrado más la masa 1 por el radio al cuadrado y aquí ya tenemos lo que va a ser nuestra aceleración angular hasta ahí vamos bien listo muchas gracias bueno entonces ya reemplazamos nuestros datos que nos da el ejercicio lo podemos reemplazar aquí para obtener esa aceleración angular listo entonces nos está diciendo que el radio primero sería el radio pequeño que sería 0.1 nos está dando el radio la masa 1 listo entonces sacamos aquí como en una cosita aparte para tenerlos aquí sabemos que neo es igual a 0.25 alguien que por favor nos vaya como reemplazando aquí para para saber el resultado por favor la masa 1 es igual a 5 kilogramos a 5 kilogramos la masa 2 es 20 que sería la polea cierto el radio grande va a ser igual a 0.2 metros y el radio pequeño la circunferencia pequeña va a ser 0.2 entonces si alguien ya lo hizo nos puede decir por favor si ya quieren reducir esto más esto nos quedaría como 2 por M1 por la gravedad por el radio aquí por el seno de teta menos nu coseno de teta disculpad sabemos el ángulo si el ángulo también lo sabemos aquí está 37 perdón que no lo puse ahí o sea que tenemos la masa 2 en radio al cuadrado menos la masa 1 en radio al cuadrado voy a agrandar un poquito más esta hojita para para que nos quepa el otro ejercicio entonces yo voy a reemplazar mientras voy a reemplazar aquí en la calculadora voy a ver cuánto voy a me da que es 0.43 sí me da que alfa es igual a 0.43 las unidades de esta sería radianes sobre segundo al cuadrado mentira esto está en metros sobre segundos si no estoy mal listo ya tenemos aquí esta parte listo ahora vamos a hallar lo que es la tensión aquí la tenemos esperen muchachos yo me fijo en algo la aceleración del bloque r por alfa no listo ahí vamos bien ahora vamos a hallar la aceleración del bloque que aquí ya lo tenemos entonces ya es muy fácil porque la aceleración del bloque sería este radio que cuánto que ese radio nos está dando 0.1 por lo que nos dio alfa listo entonces esta aceleración del bloque va a ser igual a que al radio que sería 0.1 por alfa que cuánto nos dio alfa 0.43 y ya ahí ya obtienen la aceleración del bloque ya teniendo esto hallamos lo que es la tensión listo que aquí la despeja alguna duda está ahí entonces aquí ya tenemos esto ya aquí nos queda más fácil hallar la tensión la tensión la tensión nos daría no ya solamente reemplazar soda como 17.50 yo lo había hecho antes sí pasamos al otro hasta aquí hay alguna duda les voy a mandar un link para que por favor me hagan de llenar la lista de llenar la lista y asistencia listo entonces sigamos con el otro ejercicio el otro ejercicio que les tenía propuesto le entre más m1 ah bueno es este ejercicio eso lo voy a poner ahí porque lo que tengo es así copiar y lo vamos a poner aquí a este lado es este espérenme un momento bueno dice un cilindro de masa m1 y radio r tiene una cuerda ligera enrollada a su alrededor la cuerda pasa por una polea liviana que es ideal hasta un bloque de masa m2 el cilindro sobre un plano inclinado un ángulo teta con la horizontal si el cilindro rueda sin deslizar encuentre la aceleración del centro de masa del cilindro y del bloque y la otra es la tensión de la cuerda entonces vamos a hacerlo para empezar tenemos que saber el dibujo se los voy a dibujar aquí para que nos quede en realidad lo encontré pero pensé que lo había pegado pero no aquí como tenemos aquí entonces el triangulito el plano vamos a dibujar aquí sería un bloque esta es la polea por aquí no soy tan buena dibujando estos diagramas aquí viene la tensión y aquí viene otro bloque listo ah bueno pero este acá no es un bloque que si no es un cilindro listo así vamos a ponerle nuestras cosas entonces este sería este sería m2 m1 y esta tensión es por aquí por encima la tensión viene por aquí listo entonces lo que quiere decir es que esto va a bajar y sería positivo hacia acá lo vamos a hacer con un eje instantáneo de rotación para que sea más fácil listo vamos a poner nuestro eje instantáneo de rotación aquí vamos a llamar el punto P y vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre y las ecuaciones alguien ya vio cuando es con punto instantáneo de rotación o les explico para poderlo entender por favor listo cuando estamos hablando de un punto instantáneo de rotación es que ya no vamos a trabajar como por la parte del centro de masa cierto sino que vamos a cambiar el centro de masa lo vamos a desplazar a un punto y esto se hace como para que nos quede más fácil trabajar los los sistemas cierto entonces como veníamos trabajando que el punto instantáneo de rotación siempre lo teníamos como en el centro de masa en este caso nuestro centro de masa lo vamos a trasladar hacia un punto P o sea que toda nuestra sumatoria de fuerzas la vamos a hacer desde ese desde ese punto que demarcamos espérame así yo por aquí tengo como ah bueno y eso casi siempre se le llama cuando se van a hacer movimientos por rodadura y también se recomienda a muchos cuando son cuerpos sin deslizar cierto y su movimiento se considera exclusivamente como una rotación instantánea entonces sabemos que cuando hacemos esa sumatoria de fuerzas calculamos como las fuerzas que no pasan por el centro de masa cierto entonces en este caso lo vamos a hacer así vamos a hacer como nuestro punto de rotación aquí y el va a rodar ahí sin deslizar más adelante lo vamos entendiendo listo pero es cuando empiecen a ver como la parte de rodadura todo esto pero pero es lo mismo no nos va a cambiar en sí nada sino que nos va a ser como más fácil trabajar y también nos va a cambiar el radio si trabajamos antes con el centro de masa decíamos que era el radio R pero si vamos a poner nuestro punto de rotación aquí ya no sería R sino va a ser que como el diámetro que sería 2R listo entonces empecemos vamos a poner nuestro eje instantáneo de rotación aquí abajito el punto P entonces vamos a empezar con la polea entonces hacer la sumatoria de fuerzas para la polea respecto a ese punto P o sea para este cilindro perdón que yo lo llamé polea entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas respecto al punto P entonces vamos a dibujarlas primero y así es que lo vamos a entender voy a poner las de color rojo que tenemos ¿ves por qué se pone así? tenemos un peso que está actuando ¿cierto? pero si nos damos cuenta está pasando por nuestro eje instantáneo de rotación y aquí a aquí vamos a tener nuestro radio tenemos esa tensión y ya pero todo lo vamos a hacer respecto a este punto entonces como respecto a ese punto les decimos que esto tendría positivo ¿viste? entonces sería el radio por la masa por la gravedad de esta circunferencia sería la masa 1 la masa 1 por la gravedad por el seno de teta ¿cierto? si hacemos ese cuerpo libre nos va a dar que es seno de teta menos la polea la tensión que también está efectuando ahí pero en este caso esa tensión no está respecto al centro de masa sino al centro de rotación que sería 2R o sea que sería 2R por la tensión ¿listo? 2 veces la tensión por el radio y aquí vamos a utilizar lo que hace el teorema de Steiner para un cilindro entonces tenemos que es un medio de la masa por el radio al cuadrado por el radio al cuadrado voy a ir por aquí más g nos está diciendo que es la masa por la distancia y la distancia respecto al centro de masa ¿cuál es? es R al cuadrado es solamente el radio por la distancia al cuadrado por la aceleración ahí sí respecto al centro de masa si no lo hubiéramos hecho con ese eje instantáneo de rotación nos quedaría como la tensión por el radio y el peso no tendría como una fuerza y listo solamente esa suma nos quedaría la tensión por el radio igualado al momento de inercia por la aceleración entonces de aquí aquí podemos simplificar o podemos aspirar de tres medios nos quedaría tres medios de la masa por el radio al cuadrado sería R por la masa 1 por la gravedad por este seno de teta menos 2 tr va a ser igual a que un medio más uno sería tres medios de la masa por el radio al cuadrado por el radio al cuadrado por la aceleración angular del centro de masa listo y ahora sí vamos a hacer para el bloque que prácticamente está actuando en el bloque la tensión y la masa no es más acuerdemos que la polea es ideal en este caso no tiene peso y no tiene rotación entonces por eso no le hace entonces vamos a ponerlo aquí para el bloque para el bloque entonces para el bloque que tenemos una sumatoria de fuerzas en Y que va a ser igual a que a la tensión menos la masa la masa 2 porque si está bajando se supone que sería positivo hacia arriba listo por eso es por la gravedad igual a que a la masa del bloque le llamamos la masa 2 por la aceleración del bloque pero nos están pidiendo la aceleración del centro de masa y la tensión y también nos están pidiendo la aceleración de este bloque entonces vamos a volver a enumerar nuestras nuestras ecuaciones para sacarlo aquí vas a tener entonces la ecuación 1 que va a ser esta y la del bloque que va a ser esta ¿qué nos hace falta aquí? la ecuación de ligadura sabemos que la aceleración respecto al centro de masa es igual a la aceleración angular del centro de masa por el radio pero en este caso no va a ser la misma ¿por qué? porque yo cambié mi centro de masa y lo puse aquí abajo yo puse que de ahí va a empezar a rotar mi bloque entonces de aquí vamos a decir que la aceleración del bloque esto se tiene que relacionar vamos a relacionar la aceleración del bloque con la aceleración de esta masa aquí listo va a ser igual o sea la aceleración del bloque va a depender de la aceleración que va a tener la tensión pero esto ¿qué va a ser la aceleración que va a tener la tensión? la aceleración de la tensión va a ser igual a que a una aceleración angular del centro de masa por la distancia que en este caso sería 2R ¿por qué 2R? porque vea que mi punto de giro está aquí mi instantáneo de rotación está aquí abajito y la distancia que hay de mi instantáneo de rotación hacia donde está mi fuerza de tensión es dos veces el radio listo entonces esta sería mi ecuación de ligadura ya teniendo eso podemos empezar a reemplazar entonces lo primero que vamos a hacer es reemplazar esta ecuación de ligadura que sacamos aquí en la ecuación número 2 listo ¿tienen alguna duda de ahí de cómo saqué esa aceleración del bloque? la aceleración del bloque va a aprender de la aceleración de la tensión ahí ya es muy fácil entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a reemplazar esta ecuación de ligadura en dos y vamos a empezar esta aceleración nos quedaría que esta sería la masa 2 por la gravedad perdón me comí la tensión aquí la tensión menos la masa 2 por la gravedad que va a ser igual a que a la masa 2 por la aceleración del bloque ¿qué es la aceleración del bloque? que es la aceleración angular del centro de masa por 2 veces el bloque listo positivo hacia abajo hacia este lado entonces aquí ya nos queda muy fácil podemos despejar la tensión al despejar la tensión la podemos reemplazar en donde más tenemos la tensión en nuestra ecuación 1 que fue la sumatoria de fuerzas respecto a nuestro cilindro que está bajando allí y ya empezamos entonces aquí de 2 de 2 o sea de esta vamos a despejar aquí la tensión nos va a decir que la tensión va a ser como la masa 2 la aceleración del centro de masa por 2 veces del radio más la masa 2 por la gravedad listo esto que obtuvimos aquí lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación 1 que es esta que es radio por la masa 1 por la gravedad seno de teta empecemos aquí para no perdernos que sería radio bien la masa por la gravedad por ese radio por la gravedad bueno ya por el seno de teta por el seno de teta menos 2 veces la tensión menos 2 veces la tensión pero que es la tensión aquí la tenemos es esto mismo vamos a mirar si la podemos seleccionar para no volverla a copiar aquí eso sería la tensión por ese radio grande que tenemos aquí por el radio igual a que a 3 medios por la masa del 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 disco por el radio al cuadrado por la aceleración del centro de masa listo entonces de aquí ya nos queda más fácil despejamos la aceleración del centro de masa y al despejarla ya podemos obtener lo que es la tensión y la aceleración para el cilindro y para el bloque listo entonces empecemos entonces miremos aquí como lo podemos hacer más rápido dos veces voy a hacer aquí sería la masa por la gravedad por el radio por este seno de teta ah bueno esto sería dos veces la masa dos por la gravedad que es un dos por el radio y miremos que aquí podemos pasar esto que nos va a quedar aquí como restando lo podemos pasar aquí a sumar ¿cierto? igual aquí a que a tres medios de la masa por el radio al cuadrado por alfa del centro de masa más dos veces el radio por la masa dos pero es que aquí también está entonces aquí no sería dos veces sino cuatro tres veces por este dos sería cuatro aquí cuatro veces el radio por la masa dos y este radio al cuadrado al cuadrado mentiras que no cuatro veces es el radio por el centro de masa sí entonces aquí podemos sacar factor común el radio aquí miremos que también el radio está como factor común entonces podríamos eliminar uno de acá este radio con este radio con este radio y con este radio mentiras que no porque este radio si está al cuadrado esto sería dos r por dos r que sería cuatro r al cuadrado por este r al cuadrado sí hasta ahí vamos bien entonces aquí ya tenemos como factor común podemos sacar la gravedad por la masa por el seno de teta menos dos veces la masa dos y aquí entonces que necesitamos la aceleración del centro de masa es cierto tenemos la aceleración del centro de masa que nos va a quedar multiplicando aquí a tres medios de la masa uno que en este caso es la masa por el radio más cuatro veces la masa dos por el radio sí entonces ya aquí ya podemos obtener lo que es nuestra aceleración del centro de masa que va a ser igual a la gravedad por la masa por el seno de teta menos menos dos veces la masa dos que sería la del bloque sobre tres medios de la masa uno por ese radio más cuatro veces la masa dos por el radio listo entonces el ejercicio nos estaba diciendo que el cilindro ah bueno no nos estaba dando datos entonces podemos suponer algo aquí podemos decir que la masa puede ser un kilogramo la masa del del bloque o la masa del cilindro digamos que es la masa del cilindro puede ser un kilogramo un kilogramo y que la masa del bloque podemos decir que sea 0,2 y el radio también dejémosle igual que la masa del bloque entonces ya solamente sería reemplazar y obtenemos lo que es el centro de masa y podemos dar el mismo ángulo que teníamos ahorita que es 37 y ya ya tenemos ahí nuestro ejercicio por último nos están pidiendo lo que que es la tensión entonces ya nos va a quedar más fácil porque la tensión va a ser aquí la despejamos la masa 2 por esa aceleración que vamos a hallar aquí ya nos queda más fácil esto ya lo hallamos la masa 2 la tenemos podemos decir que el radio también son cosas conocidas que nos están diciendo m1 m2 el radio y un ángulo teta entonces ya todo lo tenemos en términos conocidos ahí ya solamente sería como reemplazar si nos dan los datos al final ya entonces siempre es como muy recomendable que nos pidan datos así siempre sacar primero lo que va a ser la aceleración del centro de masa para poderlo hacer pues muchachos no tenía como nada más para hoy alguien me preguntó yo tengo una duda cuando aplicó el diorama de Steiner al principio si es masa por radio al cuadrado o masa 2 por el radio al cuadrado Julissa acuérdate que siempre es masa por el radio al cuadrado aquí lo tenemos un medio de la masa por el radio al cuadrado más la masa por el radio al cuadrado es eso Julissa o sea esto nunca pues esto siempre varía porque esto siempre va a ser como el momento inercia de una partícula puede ser una varilla o puede ser un círculo un círculo sino un cilindro ya es depende listo si quieren yo creo que nos da tiempo podemos hacer algo de péndulo físico para que veamos como esta parte del momento de inercia como va a cambiar y ya voy que les estoy buscando aquí como la taller pasado ahí se los mandé listo ese fue el que hicimos de colisiones ah bueno es el mismo no sé quién me escribió dónde se pueden ver las grabaciones eso sí ya como les está diciendo a los compañeros hay una página en Facebook que se llama Bienestar Ingeniería ahí hay como un link donde están montando todas las grabaciones y yo creo que lo están actualizando entonces hay que estar pendiente de ahí y si no me avisan cuando hagamos el próximo taller para y yo se los mando no hay problema listo para el parcial final es movimiento armónico simple incluidos listo no sé qué más podemos hablar de esto pues yo creo algo que a mí siempre me servía mucho es como tener en cuenta que si gira hacia el sentido si el sentido es así siempre viene siendo positivo hacia acá cierto y si y si es hacia el otro lado es positivo hacia acá pues eso eso sirve como para tenerlo en cuenta cuando uno se confunde con las manos voy a mirar si podemos cuadrar otro taller para explicarles bien lo que hablamos ahorita del eje instantáneo de rotación para para tenerlo mejor listo entonces yo creo que no es más o tienen alguna duda este tema no es como tan complicado es como un repaso de todo lo que se ha visto ya es aplicar bien lo que es el teorema de Steiner y álgebra de la